¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! En este vídeo vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante las últimas horas y vamos a comenzar hablando del probable equipo que pondría Marcelo Gallardo mañana para visitar a Defensa y Justicia en Florencio Varela de cara a lo que será la reanudación de la Copa Liga Profesional, la octava jornada de la Zona A en un partido en el cual River necesitará sí o sí sumar de tres puntos para empezar a asegurar su clasificación entre los cuatro mejores teniendo en cuenta que a mediados de la próxima semana arrancará la fase de grupos de la Copa Libertadores y es por eso que se juntarán muchísimos encuentros y no sabemos con esa actitud si el muñeco va a decidir poner a los titulares en el campeonato local En conclusión y teniendo en cuenta que ya los futbolistas que representaron a sus respectivas selecciones se han entrenado con el plantel del más grande el equipo sería el mismo que jugó hace dos semanas ante Boca en el Superclásico con una excepción y es el regreso de Héctor David Martínez que está recuperado del guince de rodilla y ocupará el lugar de Leandro González Pires En definitiva los 11 que pararía Gallardo mañana en el estadio Norberto Tomaguelo para enfrentar a Defensa y Justicia serían los siguientes Franco Armani estará defendiendo el arco La línea de cuatro defensores conformada por Robert Rojas como lateral por la derecha El paraguayo jugó los dos partidos como titular con su selección Paulo Díaz era el primer marcador central Recordemos que el chileno jugó el primer compromiso con Chile en la derrota 4-0 ante Brasil pero no fue parte del segundo partido del martes pasado ante Uruguay porque estaba suspendido por acumulación de amarillas Héctor David Martínez segundo central que vuelve mientras que el lateral izquierdo será Milton Casco En la mitad de la cancha Enzo Pérez como eje central Enzo Fernández a un costado, Nicolás de la Cruz al otro El uruguayo jugó como titular y salió reemplazado en el segundo tiempo en el partido que mencionó recién de Uruguay ante Chile Mientras que los tres de arriba Santiago Simón se estará moviendo por el costado derecho Ezequiel Barco hará lo propio por el costado izquierdo Mientras que la única referencia de área será Julián Álvarez Y si bien es cierto que ayer por la noche salió la lista de concentrados y hay un total de 25 jugadores formando parte de la nómina por lo que Gallardo deberá decir que dos futbolistas se quedan fuera del banco de suplentes Y vamos a hablar justamente de dos jugadores que estuvieron atravesando una semana complicada en cuanto a lesiones y que no se entrenaron normalmente durante el transcurso de la misma Vamos a comenzar con Leandro González Pírez En la práctica del miércoles el central presentó una molestia muscular y todo parecía indicar que iba a perderse el encuentro contra Defensa y Justicia porque no pudo continuar ese entrenamiento de hecho se retiró antes de la práctica pero ayer jueves fue exigido y por suerte pudo estar por lo menos a la altura de las circunstancias y en cuanto a la exigencia del entrenamiento en sí Vamos a ver en definitiva y si bien forma parte como dije de la lista de concentrados si Gallardo lo pone en el banco de suplentes porque más allá de que quizás su rendimiento en el partido contra Boca no fue el mejor es claramente el primer zaguero suplente para el muñeco y es por eso que si está en condiciones va a formar parte del banco No hubo parte médico por lo que se supone que la molestia muscular quedó solamente en eso en una muy fuerte contractura o en alguna fatiga que se le pasó superando una noche de descanso Y el otro caso es el de Brian Romero que tuvo durante prácticamente 10 días un traumatismo en el tobillo izquierdo que le impidió pisar con normalidad durante toda la semana y entrenarse con el resto del plantel y que lo marginó por ejemplo del amistoso que había jugado River hace una semana el viernes pasado ante Huracán en el Estadio Monumental Recordemos que Gallardo planteó un partido junto con los titulares de Huracán para hacer sumar minutos a aquellos futbolistas que no venían haciéndolo con habitualidad y la idea era que el centro delantero que reemplazara a Julián Álvarez que estaba con la selección argentina fuera Brian Romero Sin embargo, por esta molestia en el tobillo no pudo ser de la partida y fue Matías Suárez quien ocupó su lugar en aquel amistoso Sin embargo, al igual que González Pires ayer en el entrenamiento respondió de manera correcta y es por eso que forma parte de la lista de concentrados Seguramente el muñeco lo espere tanto hoy viernes como mañana sábado en la previa del compromiso para saber si en definitiva formará parte del banco de relevos Y vamos a seguir refiriéndonos a jugadores específicos del plantel si bien el caso del futbolista del que vamos a hablar ahora es un tanto particular porque nos estamos refiriendo a Fabrizio Angeleri que empieza a definir su futuro Se sabe que está colgado hasta mitad de año pero a partir de ahí deberá justamente elegir un equipo en donde continuar su carrera profesional En las últimas horas surgió la versión que un gigante italiano vendría en la búsqueda del lateral izquierdo quien se entrena apartado del plantel profesional junto con Benjamín Lorgeiser desde enero por no llegar a un acuerdo entre su representante y los dirigentes de River a la hora de la renovación de su contrato Angeleri supo ser una de las fijas en el once inicial de Marcelo Gallardo De hecho, sus grandes rendimientos hicieron que en algún momento, sobre todo entre 2020 y 2021 que le gane el puesto a un histórico como Milton Casco La recta final del año pasado lo encontró con algunas lesiones continuas que lo dejaron afuera de las canchas en varios partidos pero todo parecía indicar que este 2022 podría ser un año consagratorio porque había quizás terminado de la mejor manera en cuanto a lo físico y si hacía una buena pretemporada podía estar a la altura de las circunstancias Lamentablemente, la decisión de no renovar su vínculo el cual vence a mitad de año hizo lo que la dirigencia con el aval del cuerpo técnico comandado por Marcelo Gallardo separe a Angeleri del plantel profesional y este se está entrenando como dije, de manera diferenciada El mendocino no viajó a la pretemporada en San Martín de los Andes y actualmente junto a Lorgeiser vive la misma situación se están entrenando a contraturno del plantel profesional Angeleri ya se sabe que se irá libre de River sin dejarle un peso y en las últimas horas el Inter de Italia más precisamente, estaría dispuesto a llevárselo cuando finalice el contrato del futbolista con el más grande el próximo 30 de junio Hay que recordar que a mediados del año pasado también habían venido a buscarlo desde Italia en esta oportunidad había sido la Lazio River había rechazado el ofrecimiento que había sido aproximadamente de 5 millones de euros En total, Angeleri jugó 68 partidos con River anotó 4 goles y ganó 5 títulos y si bien su imagen a la hora de su salida seguramente sea muy mala la realidad es que dentro del campo de juego en el último tiempo había tenido un buen nivel Y vamos ahora a referirnos a una noticia que más que una noticia es un rumor y es que vendrían a buscar a Marcelo Gallardo desde Portugal Está claro que siempre sobre todo en el medio de los recesos los distintos clubes alrededor del mundo hacen una lista en caso de que tengan que buscar un entrenador y generalmente los mejores de Sudamérica aparecen en esos listados y Marcelo Gallardo sin lugar a dudas en los últimos años ha sido el mejor entrenador de toda Sudamérica por lo que es normal que aparezca en esta lista El equipo en cuestión es el Benfica de Portugal más precisamente Rui Costa histórico futbolista portugués que actualmente es presidente del club recién mencionado posó los ojos en el director técnico del más grande para que sea a cargo del gigante de Portugal a partir de mitad de año El conjunto portugués está buscando DT y hay rumores de que Gallardo está dentro de esta lista de posibilidades Rui Costa valoriza mucho al director técnico argentino por estar muchos años arriba peleando por objetivos y además estima la capacidad de inteligencia con la que marca siempre la diferencia en cualquier parte tanto a nivel local en Argentina como a nivel internacional en los torneos continentales Hay que recordar igual que el muñeco renovó su contrato con River hasta el 31 de diciembre de este 2022 y que Benfica hoy por hoy tiene en su banco a un entrenador interino desde la salida de Jorge Jesús Está disputando los cuartos de final de la UEFA Champions League y lo más probable es que esta mitad de año no haya ningún llamado concreto y también hay que decirlo lo más probable es que hasta fin de año Marcelo Gallardo continúe en River yo digo que no hay ninguna chance de que el muñeco a mitad de la Copa Libertadores pueda irse de Núñez para recalar en Portugal más allá de que seguramente el DT tiene un deseo de cara a futuro de irse a dirigir al fútbol europeo una vez finalice su contrato veremos si lo renueva otra vez o si finalmente elige un nuevo destino y ahora vamos a hablar de los juveniles que van a estar disputando un torneo muy pero muy importante porque River viajará a los Estados Unidos para jugar la Generation Cup los juveniles del más grande estarán yendo rumbo al país norteamericano para disputar una nueva edición de la Generation Adidas Cup que tendrá lugar entre el 9 y el 17 de abril de este 2022 dentro de poco más de 10 días la Major League Soccer anunció el regreso del tradicional torneo de fútbol juvenil que es un certamen que se disputa en los Estados Unidos y que antes de la pandemia tenía a River como uno de los principales animadores sin ir más lejos los selectivos del millonario llegaron a conseguir tres títulos de manera consecutiva entre los años 2015 y 2017 en esta oportunidad desde la MLS confirmaron la presencia de los equipos internacionales que participarán tanto del certamen sub-15 como también del sub-17 y allí aparece el nombre de River como uno de los invitados especiales que viajará con la octava y la sexta división respectivamente además del millonario estarán equipos de la talla de la Roma de Italia Manchester United de Inglaterra Valencia de España Porto de Portugal y Framengo de Brasil además de los clubes locales y algunas escuadras del fútbol mexicano el torneo como dije se disputará del 9 al 17 de abril en la ciudad de Frisco en Texas todavía resta el sorteo para determinar la conformación de los grupos y cuáles son los rivales que enfrentará el millonario en la primera fase en los próximos días saldrá la lista de convocados con los juveniles que conformarán ambos selectivos los partidos serán transmitidos en vivo y en directo a través de los canales de Twitch y Youtube de la MLS esta será una muy buena prueba para los juveniles del millonario teniendo en cuenta que normalmente en esta clase de torneos si algún jugador se destaca lo más común es que ese futbolista se dé a conocer en el mundo entero y además el nombre de River se pondría en lo más alto y por último para finalizar el video vamos a hablar de un futbolista cuyo contrato en su actual club acaba en mitad de año y ya habría habido algún que otro llamado de manera informal por parte de los dirigentes de River como para ver qué condiciones tendrán que darse para que pueda hacer refuerzo a partir del próximo mercado de pases el jugador en cuestión es Matías Vecino uruguayo mediocampista central de 30 años está negociando la renovación de su contrato con el Inter de Italia pero todavía no hay acuerdo entre el club y su representante por lo que hay muchos equipos expectantes en relación a lo que puede ser su futuro luego del 30 de junio que es cuando finaliza su vínculo en River se habrían comunicado con sus agentes para saber cuál es la idea del jugador luego de mitad de año con la clasificación de Uruguay a la Copa del Mundo de Qatar el mediocampista necesitará sí o sí jugar para no perder el ritmo y de esa manera poder ganarse un lugar en la lista definitiva en su selección ya no es un indiscutible como era antes y en el Inter alterna titularidad con suplencia y si bien no es indiscutible es un futbolista utilizado por lo que la comisión directiva del conjunto italiano está analizando si renovarle o no su contrato teniendo en cuenta obviamente las pretensiones económicas del volante en el transcurso de los próximos dos meses debería haber una resolución final por lo que en el millonario deberán estar atentos para saber si efectivamente pueden o no hacerle una oferta individual a su representante ya en la que no será necesario negociar con el Inter porque quedaría libre con el pase en su poder en definitiva cuántas posibilidades tiene de ser refuerzo de River en el mercado de mitad de año lo primero que hay que destacar es que en el plantel hay cupo de extranjeros disponible por lo que no habría ningún problema de traerlo en ese sentido después está claro que no hay ninguna manera de incorporarlo en caso de que renueve su contrato con el Inter porque una cosa es negociar directamente con él algo que de por sí ya será complicado y otra distinta es tener que empezar las charlas con los dirigentes del equipo italiano pero en caso de que no prolongue su estadía en el Inter tendrá que elegir un club que le asegure competitividad de junio a octubre para poder pelear un lugar en la lista definitiva de Uruguay a la Copa del Mundo algo que todavía no tiene asegurado más allá de ser de los más experimentados del plantel lo que hay que aclarar es que si el jugador le da prioridad a lo económico es prácticamente imposible que River pueda competir porque el millonario puede asegurarle competitividad porque estaría llegando a las fases finales de la Copa Libertadores pero a la hora de luchar económicamente contra equipos brasileños o equipos europeos sería muy difícil si no llega a renovar con el Inter habrá que apelar a convencer al jugador asegurándole un papel muy importante en el plantel algo que no sabemos con exactitud que Marcelo Gallardo le dará más allá de que sus condiciones futbolísticas le gustan mucho al DTE gracias por mirarnos suscribanse nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!